¿Qué pasa, potitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Y en este caso, pues no sé muy bien qué ha pasado en el videojuego, pero bueno, lo único que tengo conocimiento de ello es que el carnicero, ¿vale? Si no me confundo, es el matarife aquí en las traducciones. Sí, porque este es el carcelero. El otro es el asesino este, ¿no? El sicario. El matarife, vale, sí, el matarife. El matarife, no sé por qué antes partía las cosas en dos segundos. Hacía una animación de uno, dos, ¿no? Ahora hace una animación de un segundo, ¿vale? O sea, que parte todo instantáneamente, prácticamente. O sea, tú lo tiras y según hace, ¡pah! Ya has partido y tú puedes pasar. Una auténtica barbaridad. Viene siendo el mejor killer ahora partiendo cosas del videojuego. Entonces, vamos a aprovechar al matarife para, bueno, echar una partida contra los chavales en el mapa del juego y ver qué tal les va, ¿no? A ver cómo se desarrolla el transcurso de la partida con el bicharraco. Venga, un besito. Nos vemos. Papita del juego. Carnicero. O sea, carnicero, coño. Caballero con su carnicero, ¿eh? Vamos a tope. Partidita para disfrutar de la vida. ¿Dónde están estos cabrones? Seguro que han salido por allí o abajo. ¿Dónde está? Mira, ya he visto marcas. Vale, sí. Aquí hay gente. Ok, esta te la llevar de gratis. Vamos a tirarnos. ¡Wii! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha salido la primera, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios! ¿Cómo está el bicho, chaval? ¡Uy, la puta madre, weón! ¿Cómo está el bicho? Es que es imposible hacer algo ahí, ¿sabes? O sea, es que no es posible, tío. Es inviable eso. No me jodas. Es inviable, tío. Es que, claro, tira el pallet, pero al segundo está partido. Y encima yo puedo seguir andando. Qué guapo, tío. Vale, tenemos ahora al carcelero, ¿eh? Ustedes ya sabéis que la detección es lo suyo. Vale, creo que ha pillado al Steve ahí. Eso es. Vamos a venir por este lado para saber por dónde va él. Ok. Vamos a bordear mapa. Uy, guau, creo que me he metido por mala zona. ¿Va a subir? No, no sube. Me he liado, entonces. Vale, aquí tengo a Claudette. Ya tengo otra vez al carnicero. O sea, ya le tengo dos veces seguidas. De nuevo, ¿eh? Vale, esta no me interesa ahora. Claudette aquí. Vamos a ir a por Clau. Esta si no se me va a quedar ahí más tranquilita y tal. Vale. No tira el pallet. Ok, no pasa nada. Aquí tiene otro pallet, ¿verdad? Este sí lo tira. Se va a quedar aquí dentro, obviamente. Pero aquí voy a jugar a encerrona. Porque no puede salir. No voy a jugar a partir. Hostia, agilidad. Qué hija de puta, tío. Hostias. Esta no me la esperaba. Mierda por esperar. Esta por esperar, tío. A ver, esto contra un solo Q lo revienta si no se enteran, ¿eh? Lo que pasa es que aquí estos cabrones van en primate. Y van ahí full, full saliendo ya todo lo que tengo. ¡Hijos de puta! Os voy a reventar, cabrones. A ver, no es primate comunicada, pero bueno. Saben lo que tengo. Os voy a reventar, cabrones. Espérate. Salite de ahí vos, ¿eh? Salite. Bueno, ¿y esta sorpresa? Dos por uno. Mierda para cada uno. Toma, va a partir. Vamos a dejar aquí a mi compadre. Eso es. Esa es. Esa es. Uy, por si acaso caí aquí liberada. Vale. Vamos, vamos, que estamos fuertes, gente. Podrán con nuestra build, pero no podrán con nuestra victoria. Vamos, caballero, demuestra lo que vales. Con dos cojones, hermano. Dale fuerte. Vale, por aquí está mi Ace Visconti. Rescatar un instantáneo. Golpe de gracia. Golpe para ti también. Metemos ahí al carcelero. ¿Carcelero? ¿Quién persigues? Está carcelero carnicero. Vale, ese es el del pallet ese que había ahí, ¿eh? Hit. ¡Oh! ¡Dios! Me está doliendo el ano y todo a mí también. ¡Oh, qué bien la hicimos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se juega caballero, joder! ¡Qué bonito, coño! Nada, nada de locos. La bestia. Vale, tenemos otra vez a carcelero. A carnicero. Joder, siempre me lío, tío, con los nombres. Esto lo padeo ya de una. No puedo esperar mucho más. Vale, no hay moros en la costa. Vamos a echarle de la estructura. Eso es. Aunque no parta, me da igual. Vale, aquí le encierro ahora. ¡Uy! Bueno, con toda la puntita, ¿eh? Le di en el hombro. De locos. Vale, asesino. Asesino me viene de lujo en esta sala. Asesino de lujo. Asesino, ¿haces tú los honores? Me encanta este puto killer, tío. Es la risa. Vamos, vamos, que estamos fuertes. ¿Eh? Se han llevado el totem, tú. Mierda. Están haciendo ahí la 13-14. Vamos rápido con el carcelero. Voy a patearlo. Para que así les joda durante... ¡Ay! No lo he pateado. Bueno, pensaba patearlo, pero... No sé. Te lo juro que pensaba que lo iba a patear. Vale, hay dos. Esto me gusta. ¡Steve! Le acabamos de hacer un Mayers, ¿eh? Al Steve. Le acabamos de hacer un puto Mayers al Steve. Tranquilito, Steve, que los pales son mis amigos. Tranquilito, ¿eh, Steve? ¡Hostia, tío! Es la polla esto, chaval. Buah, tío. Qué placer jugar a este killer, joder. Me encanta. O sea, es por todo, tío. Todo le suma a este asesino. Está muy guapo. Vale, estos están jodidos. Vamos a seguir pateando por acá. No me apetece partir con este porque no lo necesito ahora mismo. Vale. Me encerrón aquí. Me voy por el otro lado. ¡Oh, shit! Acabé. Claro, se fue por para arriba. Venite, güey, venite. Que la hemos liado. Venite, güey, venite. Que la hemos liado. Me está tocando el motor. En serio. Uy, el ace. Full level, ¿no? ¿Vas a quedar aquí? No, no, no. No me lo puedo creer. Ah, ya sabía yo. Vale, se va a tirar por todo, Gann. El compadre no creo que llegue, ¿eh? Nada. Mejor hacerlo así. Vale, es más rentable, yo creo. Vale, clodete. Carcelero a tope, por ahí. Eso es, que la distraiga. Bueno, el otro tirándome una piedra. De lockers. A ver, a ver. Cómo se desarrolla el Stevie. Hostia, el Stevie no ha dudado, ¿eh? Ha ido a tope el cabrón. ¿Qué cojones? Ah, está cogiendo el estandarte. Cerramos trampolín. Pateamos aquí. Vamos a ver dónde cojones están ahora estos metidos. No detecto nada. Hostia, ¿está? ¿Tenía counter de mi perco o qué? ¿Jaballero? Hostia, Stevie. El double hit, ¿eh? Double combo. No, qué buena la hizo, tío. Me cago en tu prima la coja. Me cago en tu prima la coja. Vamos a meter este ahí. Me cago en su prima la coja. Sí, sí, que vaya para allá, que vaya para allá. ¡Oh, shit! Mierda, el gratuillón pilló al otro. ¡F! No, tío, no salió el dos por uno. Mierda para cada uno. ¡Joder! Vale, Stevie vino por acá. Esto está yendo ahí de tranquiloteo, ¿eh? Coño, ¿a sonado? Ah, que le ha pegado en taquilla, claro. Se ha metido en taquilla. Tú y se ha llevado la torta. ¡Ja, ja, ja! Ese es el sonido igual del Fini sin Mori, ¿eh? Por eso me raya. Vale, ahí hay gente. Ahí están reparando y la otra. Perfect. Vale, ahí va la Claudette en apuros. Vamos a ver a través de las paredes. Vaya, ¿dónde la veo? Tiene... ¡Ah! El puto Totem, tío. El puto Totem, tío. Tiene el puto Totem que me hace counter, claro, el de visión. ¡Qué hijos de puta! ¡Hijos de puta, güey! ¿Qué coño está la mierda esta? Vale. Asesino, confío en ti, ¿eh? ¡Comba! Para que tú respetes, cara caca. Vamos ahí, vamos ahí, The Lockers. Vamos, para que tú respetes. No te preocupes, que yo te lo parto. No te preocupes, que yo te lo parto, ¿eh? A ver, a ver, la Claudette. No te preocupes, que yo te lo parto. No te preocupes, que el asesino lo tienes ahí. ¿Se alta ventana? No. ¿Por dónde va? ¡Ojo! ¡Vaya, pero tú cuántas curaciones tiene, muchacho! Este hombre lleva curándose toda la puta partida. ¡Cuánta enqueo! ¡Cuánta enqueo, chavales! ¡A tope! No, 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 se confundió, se confundió. Estaba fuera de timing, no estaba bien colocada. Hay boomtotten, claro. Me la están metiendo con el boomtotten de las marcas, tío. Claro que eso camufla. Es verdad. Por aquí tiene que haber alguien, ¿verdad? ¿Sí? No. No detecto a nadie, ahí. ¡Joder, tío! Es que está rotísimo, cabrón, el bicho ese. Es que, claro, un segundo para partir no se lo espera nadie. Es que no se lo espera nadie, tío. Es que, qué locura, cabrón. A ver. ¡Ay, te voy a decir! Digo, ¿qué cojones pasa aquí? Que estoy escuchando algo. Pensaba que era bajo. Por un momento me he rayado. Tío, si no hay nadie. Vale, vale. Encontramos a Mikael haciendo una suspicious action. Oh, oh. Toma una venida a tanquear, ¿no? No, no. Tanquear es malo, ¿eh? Tanquear es malo. Vale, ven, ven. Tanquear es malo. Yo te lo he dicho. Yo te lo he dicho. El que habéis sido un extraidor, ¿eh? ¿Ha ido a hacer el chungo o no lo ha salido el chungo? Este tío tenía otra cosa. Ya no me acuerdo. Vale. Gancho for you. Párate. Oh, ya. Ya está jodido. Me voy a partir este ya de gratis. Como me gusta como partes, tío. Ojalá me pegasen así todos los días. Como me pegas tú a los palets. Madre mía, tío. Qué rico. Ya por probar. Esto no lo hacen más rápido, ¿verdad? Voy a mirar en una puerta rompible o algo. A ver. O con un motor, mi mamá. Porque también tardan lo mismo. Espérate. A ver. Esto tarda en lo suyo también. Es el otro el que está abufado, tío. Es el otro el que está abufado. Mira esto. Como me gusta la perk de ver pateando. ¿Qué cojones es eso, no? No. Yo te digo, ¿qué coño suena? Corte de cuatriple tirabuzón mortal, eh. Yo creo que si lo ve el carcelero se va a tirar, ¿no? Y ahí lo vamos a pillar nosotros abajo, pues, eh. Ay, mierda, porno. Carcelero, ¿dónde estás? Bueno, tal infinito y más allá, niño. Ah, se va a tirar por tobogán. Shit. ¿No se tiró? Parece que no. A ver. Oh, mierda. Eso sí, seguro que se está curando aquí. Voy a dejar por si falla killshake. Y vaya al otro. Vale, más o menos tenemos todo controlado. No hay ningún problema por aquí. Aquí escucho algo. Te pillé. Esta no la he escuchado. Más bien no he escuchado al Steve. ¿Carny? ¡Mierda! Pensaba que no iba a ir ahí, tío. No, Carny, fuera. Sigue estando arriba, ¿verdad, el cabrón? Oh, shit. ¡No, no lo vio! ¡Shit! Ay, pero yo creo que hay un truco para que te vean ahí, ¿verdad? Porque si haces la acción de salto, creo que te detecta igualmente el bicho. Ahí te he visto. Te vi. Stevie. Vamos a cerrar aquí. Y tú tenías Death Heart. O bueno, eso creo. Ya no recuerdo. Vale. Pues en teoría GG World Played. Hemos intentado usar todo el caballero en su esplendor, ¿eh? Madre mía, lo de partir los palets ha salido excelente, pero vaya locura, cabrón. Los palets, las puertas rompibles. Le hemos metido en el mapa más complicado, ¿sabes? Lo quería testallar aquí. Esto es demente, tío. O sea, una partida solo kill, donde vayan un poquito despistados y tal. Los chavales van a decir, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¡Cloet! Tienes una cita con el infierno. Te está buscando el mal. De aquí tú no vas a poder escapar. ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Ahí bueno! ¿Qué he jugado? Porque no tengo nada para romper, tío. He roto todo. ¡No!